Bienvenidos a la No te confundas con el grupo Altamar ¡Alejate! A ver las palmas desde... ¡Vamos, vamos! Desde su casa lo queremos alegre Estamos en fiesta patrias No te confíes más del amor, Lolita Que aquí está tu grupo Altamar Para servirte, wey, ajate ¡Óndale! ¡Alejate! ¡Huy! ¡Yeah! Desconfia, madre del amor Dice que Lolita ha perdido las ganas de amar Ha sufrido decepciones Dice que Lolita ha perdido las ganas de amar Ha sufrido decepciones Engaño no demora Dice que Lolita ha perdido las ganas de amar El amor, jaja El amor, jaja Ni le mencioné Dice que Lolita ha perdido las ganas de amar ¡Ay! 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 ¡No dice nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡No dice nada! ¡Ay! 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 El sueño de gloria, ven a venida. El sueño de gloria, ven a venida. El circo está saludando, ¡qué risa me dio! El circo está saludando, ¡qué risa me dio! Adonó si el Señor Corales, ¡qué risa me da! Que la función de empezando, ¡qué risa me dio! Al público respetable, ¡qué risa me dio! Ay, un elefante baila, cueca en la pista, ¡qué risa me da! Vuelan como las aves, los travesistas, ¡qué risa me dio! Un elefante baila, cueca en la pista, ¡qué risa me dio! Ay, otra vecita en sí, un mago viejo, ¡qué risa me da! Del sombrero de copas, saca un conejo, ¡qué risa me dio! Ay, risa, chica, chica, son los payasos, ¡qué risa me da! Y seguimos homenajeando a nuestra juventud, para ti, madre soltera, vamos que tienes el apoyo de tus padres. Y por supuesto, desde aquí un abrazo a Carlito Jarujo, como autor de esta cueca, ¡póngale! ¡Jaja! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señora, agarra a su marido! Por último, con el tramo de la losa, ¡bailes una huequita desde su casa! ¡Jaja! 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 Tú no eres la primera, que solveras embarazas, no tengas miedo serás mamá, que solveras embarazas, no tengas miedo serás mamá. No abres dures decisiones, no te vayas de la casa, no tengas miedo, serás mamá, tú no eres la primera, no tengas miedo, serás mamá. Si la gente critica, mi niña, no le hagas caso, ahora debes cuidarte, de tu embarazo serás mamá. Si la gente critica, no le hagas caso, serás mamá. Ay, de tu embarazo, si mi niña, no te lamentes, buscamos hoy en tus labes, no es cierta gente, serás mamá. Porque a ti que te olvidas, mi niña, llevas la vida. ¡Eh, eh! ¡Horga de con esta mar cueca! Para las mamitas, y esta es la cueca más romántica que tiene el grupo El Tamar, señora. Cuando estoy en sus brazos, no existe el fondo, solo este sentimiento de amor. ¡Horga de con esta marco! Señora, la estoy amando, sin medir las consecuencias, señora, sin medir las consecuencias. Sus besos son los culpables, de esta tan loca experiencia, señora, señora, la estoy amando. Cuando estoy en sus brazos, señora, señora, no existe el mundo, solo este sentimiento de amor profundo, señora. Cuando estoy en sus brazos, señora, 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 es mi pecado. Cuando estoy en sus brazos, será mi infierno. ¡Señora! ¡Gracias Luis! ¡Gracias mucho! ¡Gracias Nacho! ¡Qué linda presentación que nos hizo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos felices Fiesta Patria!